Este año la verdad que se duplicaron, triplicaron en cuanto al año pasado. Yo el año pasado inclusive sí había recibos locos. Esta parte en todo el país sucede, en Mexicali no es la excepción como nosotros siempre lo hemos denunciado. Pero sí, por ejemplo, el día de mañana nosotros vamos por una respuesta de mil recibos locos que llevamos la semana pasada. Y eso sí quiero nada más puntualizar. Los recibos que llevamos anteriormente, más o menos en diferentes etapas, dos mil, te hablo de este verano, nos resolvieron como un 50-60% al menos de los casos que llevó el frente. ¿Fue error de la CFE? Sí, lo que pasa es que te acumulan los kilowatts. Mira, acuérdense que nos cobran por rangos de consumo. Si a ti un mes te llegaban tres mil pesos y nada más te cobran mil pesos, los otros dos mil te los van a cobrar en el próximo recibo. Pero ya los otros dos mil se pueden convertir en tres mil o cuatro mil pesos porque el kilowatt, como ustedes lo saben, vale más caro entre más te los acumulen. Entonces, si te vas a 60 centavos o un peso, a lo mejor en el segundo mes esos mismos kilos ya te valen dos pesos o dos cincuenta. ¿Cuál es el recibo más alto que ha llegado en este verano? Ayer lo comentaba, es un recibo de alrededor de 33 mil pesos, 34 mil pesos. ¿Una familia de clase media? Sí, y en los santorales. La verdad es que la facturación está desmedida y yo creo que se tiene que resolver ese asunto.